Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan en la ciudad de México y Baja California, lo que estás por ver te dejará impactado, comenzamos. En la ciudad de Mexicali vivió una señora que era muy mala con sus hijos, cuando crecieron se casaron y se alejaron lo más posible de su mamá, después de muchos años ella se arrepintió de cómo los trató y acudía constantemente a la iglesia solicitando el perdón. El cura se dedicaba a confesarla todos los días ya que sus pecados eran muchos y le aconsejó ir a Roma para obtener mejor el perdón, era una mujer de bajos recursos por lo que un viaje de tal manictud no podía costearlo por más que quisiera, pero el padre le dijo que podía pedir limosna para poder ahorrar, la mujer aceptó pero el padre le puso una condición, que solo aceptara monedas de 5 centavos, la mujer resignada fue a cada iglesia sentarse a pedir limosna, cuando alguien le daba una moneda de mayor valor la devolvía, esta acción sorprendía mucho a las personas y pronto la comenzaron a llamar la señora de las 5. El tiempo pasó y ya estaba muy cerca de poder completar el dinero suficiente para conseguir su viaje a Roma, pero comenzó a padecer una enfermedad que de pronto acabó con su vida. Días después de que falleció un hombre que pasaba por la iglesia del pueblo vio a una mujer con velo negro sentado al pie de las escaleras de la entrada, trató de darle una moneda, pero la mujer al ver que era una moneda mayor de 5, se quitó el velo y dejó ver un rostro escalofriante de ultra tumba. Así pasó con muchas personas que trataban de darle monedas al espíritu de la mujer, terminaron con una maldición que traía mala suerte para toda su vida. Desde entonces por muchos años los habitantes del pueblo comenzaron a cargar siempre en sus bolsillos una moneda de 5 centavos, por si se encontraban con este escalofriante fantasma. La Cachanilla es una plaza comercial muy famosa en la ciudad de Mexicali, mucha gente cuenta que en ese sitio por las noches se aparece el fantasma de una mujer que perdió la vida a corta edad. Se cuenta que la mujer se llamaba Mónica, quien gustaba mucho de coquetear con los hombres debido a que era muy atractiva, su novio no le dio mucha importancia a este aspecto de ella, hasta que un día la descubrió besándose con otro muchacho. Los celos del novio pudieron más que su conciencia, aprovechó un momento en el que estaban solos y acabó con la vida de la joven Mónica. La llevó a un terreno baldío donde años más tarde se construiría la plaza comercial. Muchos guardias de seguridad al poco tiempo que inauguraron la plaza decían escuchar voces que los llamaban, algunos decían ver a una joven que se paseaba por los pasillos, muchos de ellos pensaban que era una mujer que se había quedado encerrada en la plaza durante la noche por accidente, pero cuando se acercaban para hablar con ella esta desaparecía. Muchos de estos guardias nocturnos renunciaron a su trabajo, ya que eran frecuentes las apariciones de esta mujer que hacía que salieran corriendo del lugar. Hasta el día de hoy el espíritu de la joven Mónica sigue rondando la plaza, asustando a todas las personas que se quedan ahí durante la noche. Una historia impactante. La casa de cultura es una edificación que se construyó en los años 20. Anteriormente este lugar funcionó como escuela y después como un instituto de ciencias y artes. Fue declarado como patrimonio cultural del estado de Baja California. Este sitio con una gran reputación también cuenta con una leyenda bastante escalofriante. Muchas personas que se quedan en este lugar durante la noche cuentan que hay ocasiones en las que escuchan llorar a un niño pequeño junto a los baños. También otras veces le han escuchado jugar en la planta alta. La leyenda cuenta que este sitio hace muchos años fue fumigado por una posible plaga que crecía adentro. Los empleados evacuaron a todos y se aseguraron que no hubiera nadie en el lugar, pero un niño permanecía escondido en el baño. Comenzaron a fumigar y el niño seguía ahí adentro. Al final los gases acabaron con la vida del pequeño. Muchas personas que visitan este sitio aseguran sentir una presencia extraña cada vez que visitan los baños y más durante la noche. Cuando escuchan sonidos escalofrentes como si alguien los estuviera persiguiendo por el lugar. Esta historia cuenta que una maestra de música que impartía clases en la escuela Leona Vicario perdió la vida en un accidente en este sitio hace muchos años. No se sabe con exactitud cómo fue, pero se cuenta que el último día de clases para salir de vacaciones de verano la maestra se quedó tocando el piano en el salón. Nunca escuchó la campana de salida. El colegio se quedó completamente solo y ella seguía tocando en el piano. El guardia de seguridad al pensar que no había nadie cerró la escuela por completo. La maestra dejó de tocar cuando el sol se estaba ocultando. Salió del salón y notó que todos se habían ido. Trató de salir pero no podía porque toda la escuela estaba cerrada con candados. Trató de gritar, pedir ayuda, pero nadie regresaría a ese sitio hasta después de muchas semanas. Se dice que la maestra perdió la vida debido al hambre tan fuerte que sentía. Cuando inició de nuevo el ciclo escolar, los guardias de seguridad fueron a abrir la escuela. Abrieron la puerta y lo primero que encontraron fue el cadáver de la maestra que yacía en el suelo. No podían imaginarse por lo que pasó esta pobre mujer. Desde entonces se cree que su espíritu ronda por los pasillos de esta escuela. Y de vez en cuando se le escucha tocando el piano en el salón de música. Cuando se van a revisar el salón se dan cuenta que está vacío. Este sitio se volvió uno de los más embrujados de Mexicali. Y muchas personas curiosas en el tema paranormal van a comprobar si el piano toca solo cuando no hay nadie en el salón. En la colonia industrial existe una antigua casa donde ocurren fenómenos paranormales. Nadie ha podido quedarse en ese sitio debido a los escalofrentes avistamientos que ahí se presentan. La historia cuenta que antes ahí solía vivir una familia de clase media conformada por un padre, una madre y tres hijos. Una de ellas padecía de esquizofrenia y muy seguido afirmaba escuchar voces que le ordenaban terminar con su vida. Sus padres tuvieron que mantenerla encerrada en su casa para evitar que se hiciera daño o a sus hermanos. Cada noche se escuchaba como gritaba afirmando que escuchaba cosas tan escalofrentes que no la dejaban nunca dormir. Una noche la mujer logró escaparse del resguardo de sus padres, bajó a la cocina, tomó un cuchillo y se dirigió a las habitaciones de sus hermanos. Todo este tiempo continuó escuchando voces que les decía que tenía que matarlos a todos. Al final de la noche terminó con la vida de toda su familia, tras cometer estos actos desapareció y nunca se volvió a ver. Las autoridades la buscaron incansablemente pero nunca dieron con ella. Se dice que acabó con su vida esa misma noche cuando huyó y desapareció en un sitio muy lejano. Se dice que ahora los fantasmas de esta familia habitan en la casa de la colonia industrial. La leyenda se volvió muy popular y muchas personas amantes de lo paranormal se reúnen para visitar este escalofriante lugar. Estos escalofriantes casos han asustado a todo Mexicali. Historias que han llegado a todo México contándose de generación en generación. Muchas personas han ido a estos lugares para presenciar los sitios donde ocurrieron estas aterradoras leyendas. ¿Tú qué piensas sobre estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias!